Por medio de una nota de prensa, el Ejército de Nicaragua informó que del 26 al 31 de diciembre del 2022, en la Reserva Biológica Indio Maíz, a tres kilómetros al norte de base Patrulla a las Cruces, retuvieron al ciudadano nicaragüense Miguel Ángel Ramos Larios, a quien se le ocupó dinero, oro, droga y arma de fuego de uso civil sin documento, y justificar su procedencia, violentando las leyes. Sin embargo, las autoridades castrenses en su informe no detallaron de la cantidad ocupada. Por otro lado, en el sector de la comarca Sinaí, a seis kilómetros al suroeste del poblado de La Quesada, retuvieron a los ciudadanos nicaragüenses Esteban Antonio Alvarado y Ebert Estrada Gaitán, quienes portaban de manera ilegal tres armas de fuego de uso civil sin la documentación establecida, violentando las leyes establecidas en el país. Asimismo, en el sector del río El Chontaleño, a 16 kilómetros al noroeste del poblado de Las Maravillas, se retuvo a los ciudadanos nicaragüense Ax Nolín de Jesús Rodríguez Martínez y Marvin José Rodríguez Martínez, quienes estaban circulados por la Policía Nacional por los delitos de abigeato. El Ejército informa que los retenidos, las armas, la droga, el oro y el dinero fueron entregados a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.